Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy por fin os traigo el mazo que todos estabais deseando ver, que todo el mundo estaba pidiendo, y es el mazo Itheth Fenix. Uno de los mazos que más ha dado que hablar desde que salió Strixhaven, porque en Strixhaven teníamos el archivo místico, y en el archivo místico venían cartas como Inspiración Súbita, pero sobre todo cartas como Saqueo Infiel, que han vuelto a recordarnos que existía este mazo de Fenix, que en su momento triunfó en Standard, que en su momento triunfó en Histórico, pero debido a las circunstancias siempre ha acabado desapareciendo y cayendo en el olvido. ¿Ocurrirá esta vez también? No lo sabemos. Desde luego, estos nuevos hechizos, este Saqueo Infiel en Histórico y esa Inspiración Súbita, Fadeless Looting en inglés, Saqueo Infiel, Brainstorm en inglés, la Inspiración Súbita, que son los nombres más típicos, desde luego le dan un lavado de cara bastante importante al mazo. Ya sabéis, la idea es descartarte los Fenix Arco Brillantes que estén en el cementerio, es lo que tú quieres, para intentar jugar en un mismo turno, tres instantáneos y conjuros, y devolveros al juego. Si no, hay plan B. Tienes un Draco Chisporoteante, que puede hacer un ataque muy potente por sí solo y ganar la partida prácticamente en un par de ataques, además de que te da ventaja de cartas. Y también Entidad a la Tormenta, que es una criatura muy eficiente, que puedes jugar por solo dos de mana normalmente en este mazo. ¿Cuáles son esos instantáneos y conjuros? Inspiración Súbita, Saqueo Infiel, a lo cual acompañamos con cartas como Optar, para manipular un poquito el mazo, Choques, que son un poquito de defensa y un poquito de daño, Hacha de Rámpagos, que también te permite descartar, Pilar de Llamas, que exilia algo muy importante, sobre todo en los Mirror, exiliar los Fenix del rival, y luego pues nada, un par de cartitas como Velocidad Escapatoria, que bueno, se juega porque se puede jugar dos veces desde la mano y luego desde el Cementerio, todas las veces que tú quieras, exiliando desde el Cementerio, vas a tener muchísimo Cementerio, damos uno más cero y prisa, sobre todo para qué, esta velocidad de Escapatoria es para los Dracos Chisporoteantes, para pegar de 10 sin que el rival se lo espere. Planificación Estratégica es otra carta muy buena que hace algo positivo para el mazo, como es elegir entre tres cartas y tirar las demás al Cementerio, y luego final de promesa, que bueno, pues ya sabéis, cuando lo llegas a jugar en ese momento adecuado, pues generalmente va a implicar que saques un ventaja de cartas probablemente, y además recuperes Fenix del Cementerio. Como dice el texto, puedes lanzar instantáneo, conjuro y o, ¿vale? Hasta una carta, o sea, puedes lanzar un instantáneo y o un conjuro, o sea, si tienes conjuros también. ¿Tenemos algún conjuro? Sí, el Pilar de Llamas. De hecho, el Pilar de Llamas no solamente se lleva porque Exilia se lleva, porque tiene sinergia con el final de promesa. Puedes lanzar un choque y un Pilar de Llamas, por ejemplo, con simplemente tres de maná, lo cual ya serían tres hechizos, el final de promesa, el choque y el Pilar de Llamas, por ejemplo. También tenemos a Kedon Fiel, que también es conjuro, o sea, hay varios conjuros que puedes tirar. Y luego, por cierto, un par de ladroncelos hay random, porque es sencillamente una buena carta y ya está, que te puede salvar la vida en algún momento concreto contra permanentes peligrosos del rival. Como siempre, debajo del vídeo, os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y lo podáis probar y jugar. Y bueno, pues vamos a recordar los viejos tiempos. Ya lo he dicho alguna vez, Fenix fue uno de los primeros mazos que traje aquí al canal en sus diferentes versiones. Aquí al canal ya hemos traído dos de las versiones, hemos traído la versión Mono Red, que es mi favorita, sinceramente. Mejor que esta, para mi gusto. La versión Grixis, digamos, la versión Dredge, que está totalmente enfocada hacia el cementerio. Bueno. No es mal a la mano. Y luego esta versión, que es la versión Izet, que es seguramente la mejor de las tres o la más popular. No siempre la versión más popular es la mejor, para mi gusto es mejor la Mono Red, porque es más directa y tiene otras win conditions bastante claras y contundentes desde el turno uno. Bueno, en cambio esta, esta versión hasta el turno tres o cuatro no empieza a carburar, no empieza a funcionar y es lo que no me gusta de esta versión. Vamos a ver si nuestro rival, Super Smash Bro 16, se despierta. Y si se despierta podemos empezar a jugar. Mira, hasta su gato está ahí dormido, lo estáis viendo, ¿no? Ah, ha hecho Mulligan, de acuerdo. Por cierto, juega Mono Verde, ¿no? Probablemente. O juega el Despiste, que también lo hace mucha gente. Mucha gente juega el Despiste. Vale, voy a jugar Tierra Anderezada, ¿eh? Porque si juega una criatura peligrosa, le voy a tirar el hacha de relámpagos, que lo dudo, de primer turno. Ah, es elfos, ¿eh? Voy a empezar con el Brainstorm. Está bastante bien este Brainstorm. Está bastante bien este Brainstorm, porque nos permite hacer ahora la planificación estratégica. Uf, tres tierras, esto no me lo esperaba. Seguramente me voy a quedar la tierra enderezada. Y, bueno, pues en el siguiente turno vamos a poder hacer un hacha de relámpagos y un ladronzor atrevido, ¿vale? O sea, vamos a poder frenar bastante su embestida inicial. Lo malo de elfos es que... Uy, ya está. Guardabosque silvano. Es raro, es raro. A lo mejor no es una versión... Sí, sí, es una versión delfos habitual. Ya en cuanto ves el pastor de losaurios ya sabes de qué va el mazo. Vale. Podemos jugar tres hechizos prácticamente este turno, ¿eh? No lo voy a hacer porque no me hace falta. Le vamos a matar... Quizás la que da mana, ¿eh? Le voy a matar la que da mana de momento. Vamos a dejar vivo el pastor de losaurios porque no tiene mana para activarlo, que es lo peligroso. Y si juega un elfo de coste 3, se lo subiríamos a la mano al final del turno, seguramente. Podemos hacer final de promesa y ya meter el fénix en mesa al siguiente turno. ¿Veis? Por ejemplo, esta sí hay que... Esta sí la vamos a fastidiar cuando se la subamos a la mano. Por cierto, sus criaturas son incontraestables, ¿vale? Sus hechizos verdes, mejor dicho, no pueden ser contraestables. No tenemos contes, pero lo decía como anécdota. Entonces, tenemos... Conjuro... Nos falta un mana. Nos falta un mana para poder hacer planificación estratégica e inspiración súbita, por ejemplo. Vamos a hacer optar a ver si encontramos una tierra. Otro optar. Venga, va, me vale. Nos lo quedamos. A ver si encontramos la tierra ahora. Porque podemos hacer el ladronzor atrevido. Pilar de llamas. Nos vale también. Le matamos el pastor y encima recuperamos el fénix. Eso sí, la cuarta tierra tímida de momento. Claro, esta versión de fénix tiene una cosa buena y es que tiene bastante chisperío, ¿no? Entonces, con tramazos de elfos, pues vas chispa, chispa, chispa. Te voy matando a los elfitos. Te voy fastidiando. Y ahora a ver si robamos la tierra y podemos hacer... Aunque ahora mismo el final de promesa ya no es tan importante. En todo caso, si hacemos final de promesa, la gracia de este final de promesa es matarle dos posibles elfos que tenga en mesa. Eso sí. Tenemos conjuro e instantáneo. A ver, el rival se lo está pensando. Si no tiene cuarta tierra y simplemente hace marwin, pues lo tenemos fácil, ya digo. Seguramente sea mejor hacer final de promesa, matar uno de los dos elfos y robar. Quizás con una buena planificación estratégica. Sí, quizás sea lo mejor. Haremos eso. Si robamos la tierra. Si no, pues haremos conjuro e instantáneo. Pues pillar de amas y optar otra vez o algo así. Mejor ahora mismo de optar que la inspiración súbita. Por cierto, la inspiración súbita, todo el mundo lo dice y es totalmente cierto. Sin Fetchlands no es buena. Es por eso que el mazo lleva pasaje de leyenda. O sea, el mazo tiene que llevar pasaje de leyenda precisamente... Para potenciar un poquito esa inspiración súbita. Pero también tienes la inspiración súbita. Devolver dos cartas que no quieras al top y luego haces Sackio Infiel. Perdóname si digo todos los nombres en español, pero es que es cierto que... De toda la vida la inspiración súbita hemos dicho Brainstorm. El Sackio Infiel no sabía ni cómo se llamaba. Siempre he dicho el Looting, el Looting. El Faithless Looting. Y mucha gente me sonará incluso a mí. Mira, pues ahí tenemos la tierra. O sea, el rival ni siquiera está conectado. Pero creo que voy a meter el Draco Chisporoteante porque él no nos puede matar. Y el siguiente turno hacemos final de promesa y nosotros sí seremos letales. Porque pegaremos con el Draco como 10 o así el siguiente turno. Y más los 6 daños del Fénix... Sí, el siguiente turno somos letales con este final de promesa. Bueno, una pena que la primera partida no la hayamos podido ver bien. Porque el rival está con problemas de conexión, no medio desconectado, está AFK. Pero veis que la habíamos ganado igualmente, ¿vale? O sea, hemos matado dos elfos al principio, importantes. Pero es que ahora mismo podríamos matar otros dos perfectamente si quisiéramos, ¿vale? Con el final de promesa. Con lo cual... Y seguiríamos pegando poquito a poco quizás. Y todavía tendríamos de backup el ladrón solo atrevido en mano para subir a la mano alguna cosa peligrosa, ¿no? Vale, entonces, ¿podremos pegar de 14 el siguiente turno con el final de promesa? Yo creo que sí. De hecho... De hecho, sería mejor hacer dos... Bueno, dos no. Una planificación estratégica y un optar, quizás, para jugar más hechizos. Para llenar más el cementerio iba a decir, para que esto pegue de más. Bueno, ahora veremos. Ahora veremos, depende de lo que haga el rival. No, posiblemente haga de primeras la planificación estratégica, pille tierra y hagamos final de promesa de X igual a 1 para jugar conjuro instantáneo. Y hacer la mayor cantidad de hechizos posibles en el mismo turno. Pero no vamos a poderlo. Oye, me han tenido que chafar el primer vídeo... Bueno, la primera partida del vídeo, el rival, que está ahí totalmente afk. Ojalá se rendiese. Se hubiese rendido hace 5 minutos y ya está. Cuando le hemos matado los dos primeros elfos. Y le hemos subido... Por cierto, le hemos matado dos y otro se lo hemos subido a la mano, el de coste 3. Esta no tiene sentido, yo creo. El guardabosque silvano creo que no tiene sentido en un mazo de elfos. Yo no lo llevaría. Muchas veces me preguntáis que por qué monto mi mazo de elfos como lo monto. Y yo diría, más que preguntar por qué lo monto como lo monto, preguntadme cómo va tan bien. Y cómo se llega a Mítico tan fácil con él. Porque está demostrado. Lo he hecho en directo dos veces, los dos últimos meses de hecho. El último día que no había llegado a Mítico dije, venga va. Hemos cogido el mazo esos dos días, estando en platino... Digo en platino, en... O sea, a lo mejor en diamante 4. Y hemos hecho pim pam pim pam los dos veces. O sea, sin ninguna dificultad. Y eso ya es una señal de que mi versión de elfos va bastante bien. Oh, mazo de Lutri, pero que friki es la gente. Todas las cartas de su mazo son distintas. O sea, lleva una copia de cada carta de su mazo. Estaba mirando si lleva 60 cartas, porque la gente es tan friki. Esto es conjuro, ¿eh? O sea, he jugado a la montaña, pero no puedo tirarlo. Dos fénix en mano, ¿eh? Tres cartas de coste 4 en mano. Nos vendría bien ahora un... Fadeless Lutin. Uh, esta es buena. Nos la vamos a quedar, obviamente. Nos falta la cuarta tierra, por cierto. Pero bueno. A ver si vamos la cuarta tierra y podemos hacer... Sobre todo me quiero descartar los dos fénix. Mazo de Lutri. He visto un mazo de combo con Lutri. Pero ahora mismo no recuerdo cuál era. Doble rojo necesitamos antes de nada. Y... Vaya desastre, ¿no? Me voy a quedar enderezado. Qué desastre. Vaya comienzo de partida. El choque se lo voy a tirar a la cabeza, probablemente. A ver qué se busca con resolver la ecuación. A lo mejor se busca el tutor este negro que cuesta un mana negro. Es que hoy estoy a un mazo de combo de esto. Y... Efectivamente. Ah, el pacto corrompido directamente. Pues hemos robado la tierra. No sé si pegamos más con Draco chisproteante de primeras o con los fénix. La verdad es que doble fénix de mano y no haber tenido nada para descartarlos ha sido muy, muy lamentable. Podemos hacer choque y planificación estratégica el siguiente turno. Con el final de promesa, quiero decir. Nos mata el Draco. Bien. Con esto al final lo que hace es que como todas las cartas del mazo son distintas, lo tira y hace... El tritón este que cuesta doble azul, que tiene devoción. Me la voy a jugar. A buscar un... No ha salido. Vamos a pillar la tierra entonces. Es que lo único que quiero es un Faithless Looting. Un Sackie de Infiel para poder tirar esos fénix al cementerio. Es tanto pedir. Ah, pero con el Brainstorm sí podemos hacerlo. Me dejó el Brainstorm en el top. Hacerle el daño a él. Y luego hacemos con el Brainstorm. Dejamos en el top los dos fénix y nos los autodequeamos con la planificación estratégica. Vale. Si no nos mata él ahora en este turno, creo que nosotros ganamos en el siguiente ataque. Pegaremos 3, 6, 9 y 3 más y 11 si pegaremos. Salvo que nos matase esta entidad a la tormenta, ya os digo. Inspiración súbita. Devolvemos los dos fénix. No me mates la entidad a la tormenta, por favor. Si nos la mata no matamos este turno. Devolvemos los dos fénix. Hacemos esto de 2. Y elegimos choque, por ejemplo, para hacer más daño y planificación estratégica. Choque a tu cabeza. Da un poco, da igual el orden. Planificación estratégica. Esto sigue creciendo. Ya digo, si nos lo mata, pues no ganamos este turno. Salen 3 cartas del top. No me lo puedo creer que han salido 3 fénix. Tenemos que pillar uno de los fénix a la mano, pero los otros van al cementerio. Y como hemos jugado 3 hechizos de instantáneo de conjuro este turno... Pegamos con todo y en teoría somos letales. Ya digo, salvo que tenga un removal. Igual si nos mata la entidad de la tormenta no ganamos este turno y no sería el primer removal que nos tira esta partida. Vale, hemos ganado. Bueno, no sé qué os ha parecido, pero a mí no me parece que sea un mazo tan explosivo ni tan... Bueno, a lo mejor diréis, jo, qué mala suerte tienes. Pues sí, también es cierto. Porque hemos puesto a los dos fénix arriba para elegir una carta con la planificación estratégica y que los otros dos fénix fuesen al cementerio. Pero ya sabía, un tercer fénix justo a continuación venía el tercero. A mí no me parece... ¿Sabéis lo que pasa? Que gana muy bien a control. Porque contra control es cuestión de tiempo. Que yo juego mis fénix, me los matas, bueno, ya volverán. Ya resurgirán de sus cenizas. Y eso lo puedes hacer 3 o 4 o 5 veces en una partida. Al final la acaban comiendo a los mazos de control. El problema es que no hay tanto control. Ahora mismo la gente está jugando mazos agro muy agresivos. Bueno, reds, boros, agresivas, de prowess como las que trajimos el otro día o de chispas. Y no es tan sencillo. Obviamente esta mano, vamos a quedárnosla. No es mala, pero tampoco es perfecta. ¿Queremos la tierra? Ya robaremos más tierras, ¿no? Voy a hacer planificación estratégica. Sultai. Puede ser una Sultai de combo, de control. Luego están los mazos de turnos. Están los mazos de velomacho. O sea, es que hay bastante traya ahí en histórico ahora mismo. Vamos a hacer esto. Ojalá no nos lo contraré este. Si nos lo contraré esta, nos fastidia bastante. Vale, no lo contraré esta. Son buenas noticias para nosotros. Me descarto eso. Y supongo que... Da un poco igual. Venga, hambre esto. Me voy a descartar. Me acabo de dar cuenta de que... No nos llega el mana. Tenemos tres hechizos de coste, uno rojo. ¡Ay! No me he dado cuenta. Teníamos... ¡Uh! Las puedo dejar las dos así en este orden. Jugar la planificación estratégica. Tirar el Fénix al cementerio y darme la inspiración súbita. Me vale. Saca de arriba la inspiración súbita. Vale. Si el siguiente turno conseguimos hacer... Es un mazo de combo. Vale. La suya es una... Sultai de combo de ganar vidas. Acaba de ganar nueve vidas a lo tonto. Madre mía. Ahora que lo pienso. Puede ganar muchas vidas cuando nosotros intentemos ganar la partida. O sea, porque hacemos muchos hechizos en el mismo turno, que es lo que nos acaba de pasar, claro. Vale. Empezamos con esto. Tenemos que robar una tierra, ¿eh? No me voy a arriesgar. Me voy a quedar la tierra. Le voy a tirar las chispas a la cabeza. Vamos a intentar hacer la mayor cantidad de daño posible. Recuperamos dos Fénix, que no está mal. Y pegamos de otros seis. O sea, pegamos de doce. Así que... Posiblemente... El siguiente turno... Lo que pasa es que él puede ganar vidas, ¿eh? O nos puede incluso combar ahora. Ciudad de Nicol Bolas y a lo mejor nos ha combado. No ha combado. No ha combado. Empezamos con la inspiración súbita. Vamos a hacer crecer esta entidad a la tormenta. Si le hubiésemos podido meter prisa... Ah, ja, ja, ja. Si le hubiésemos podido meter prisa al Draco Chisporoteante... Pero no tenemos mana suficiente. Pero aquí teníamos como mínimo... Íbamos a jugar tres hechizos este turno. Íbamos a dopar mucho la entidad a la tormenta que iba a crecer. Íbamos a pegar trece seguramente. Teníamos planificación estratégica. Optar. Dos saqueos infieles todavía en el cementerio. Que a lo mejor tampoco nos llegaba el mana para ello. Pero incluso a lo mejor hasta sacábamos un tercer Fénix más, ¿no? Ya robando aún más cartas. Así que... Empezamos con el Brainstorm. Porque luego teníamos la planificación. Entonces podríamos dejar en el top cosas que luego podríamos tirar al cementerio. Aunque... Siempre te queda la duda de... Es mejor robar antes o después con una o con otra carta, ¿no? Nos la quedaremos. Saldremos con el pasaje de leyenda. Me gustaría poder... Bueno, está bien tenerlo optar en mano. De todas maneras, también tampoco es obligatorio gastar siempre las cartas que tienes en mano. Las necesitas en un turno concreto para jugar tres hechizos y hacer que todo salte por los aires. Así que, bueno, buscaremos aquí una... Montaña. Montaña. Montaña porque hace falta el doble rojo aquí. Y esto lo jugaremos de segundo turno. Venga, va. ¿Qué pasa hoy con los rivales? Que estéis muy lentos. ¿Habéis visto mis fundas? Prismari. No son Icet, ¿eh? Estas fundas no son Icet. Son Prismari. Prismari. Hola, buenas tardes. ¿Os acordáis cuando los mapas, cuando pinchabas en ellos, se hacían cosas? Tampoco es que hiciesen muchas cosas. Pero, bueno. Ahí se le caen las alas a esto. Pero al menos... Al menos hacen algo. Se le caen las dos alas. Ahí se cae la estatua entera. Pues mira, eso no lo había hecho nunca. Si clicas mucho se ha caído al final la estatua entera. El último mapa, el de Strixhaven, es bastante bonito. Unas librerías, pergaminos, hechizos... El problema que tiene, yo creo, fundamentalmente, es que no se puede pinchar en nada. No sé, debe de ser mucho trabajo hacerlo, porque con el paso del tiempo, cada vez lo han hecho menos en menos colecciones, en menos nuevas colecciones han sacado. Sí, un mapa, un plano, digamos aquí, pero ya veis que tampoco es nada del otro mundo, no sé. Y es una de las cosas, a ver, a mí en Hearthstone, por ejemplo, es una de las cosas que más me gusta. Llegas a un escenario y lo primero que haces es toquetearlo todo a ver cómo se rompe. Y dices, no, pero eso no vende cartas. Bueno, no sé yo, eh. O sea, es una razón para jugar, realmente. Venga, hombre, por favor. Gambita. No me hagas esto. Pasa mucho esto últimamente. Nada, yo creo que el rival no está, pero bueno. Voy a hacerlo ya esto en mi turno, ahora que tenemos la prioridad. Y creo que le ha pasado todo el turno ya al rival. Toda la prioridad. Así al menos nos hace perder menos tiempo. Y vamos a comenzar con la planificación estratégica. A ver si cae un segundo Fénix. Nada, nuestro rival no está. Esta FK se ha desconectado de lo que sea. Pues un poco como en la primera partida. Una lástima. Es que tampoco quiero conceder, porque me da mucha rabia que si concedes te pones derrota. Yo no he perdido. O sea, mi rival no se ha presentado, que no es lo mismo. ¿Sabéis lo que pasa muchas veces? Que ahora te hace bosquebás después de haberte hecho esperar tres minutos. También yo creo que si es justo el comienzo de la partida. Partida amistosa, ni siquiera rankeada. Y el rival tarda tres minutos en comenzar. Debería directamente tirarlo de la partida y ya está. No hacernos esperar aún más. Vale. Me vamos a jugar una partida más. Esta no ha contado. La frase que ponen ahí siempre de esperando al servidor, deberían quitarla. Queda fea, ¿verdad? No hace falta que pongan nada. Da la sensación como de que da problemas el juego. Que tiene problemas de rendimiento o de servidores, de conexión. Queda como feo. La peor mano de todas las que hemos visto hasta ahora. Pero salimos nosotros. Me la voy a quedar porque no es tan mala realmente. Porque tenemos... ¿Veis justo lo que decía? No es tan mala esta mano. Sobre todo si nos tocaba un rival de criaturas. Esta mano es bastante decente contra un mozo de criaturas, de hecho. Siguiente turno. Podemos hacer choque más entidad a la tormenta. Y si robamos la cuarta tierra, podemos hacer draco chisproteante. O final de promesa y matar dos bichos. Aunque el problema es una... ¿Yepa azul también? Vant Ángeles, posiblemente el mazo del rival. Planificación estratégica o hacemos choque a su cabeza. Es que choque a su cabeza es tentador, ¿eh? Y metemos ya la entidad a la tormenta. Lo voy a hacer, ¿eh? Además adivinamos dos. Tenemos ya un bicho en mesa para empezar a atacar. A ver, como tenemos una planificación estratégica en mano, voy a traer esas dos cartas hacia el cementerio en busca de... O bien, una... Sigue bugueada, por cierto. Las fundas, habéis visto, cuando las he tirado hacia abajo se han bugueado. No va a bloquear, espero. Si bloquea sería un temerario de narices. Lo más probable es que tenga un instantáneo, un choque y como tiene prowess, destreza, lo más probable es que suba a 4-4 y le matemos la valquiria justa. Podríamos hacer final de promesa y matarle a esa valquiria justa. Que quizás sería lo más inteligente. Antes de que empiece a jugar otros clérigos y empiece a ganar un montón de vidas. No hay mucho que pensar, sinceramente. Pero es que este final de promesa es malísimo. O sea, es... Gastar una carta que es buena... De hecho, ni lo voy a hacer. Vamos a robar carta. Mira, ahí viene el fénix. Ojo, que mala suerte con los fénix. Me sale todo al revés con los fénix. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, si jugase otra valquiria justa, tendría dos bloqueadores... O peor aún, tiene cuatro tierras, llega a acompañar unida. O sea, problemas. Problemas graves para nosotros. Oh, pero se gira. Buenas noticias. Vale, son buenas noticias. A ver... Planificación estratégica. ¿Nos quedamos la inspiración subida? Al menos es un hechizo. Vale, lo que podemos hacer... Pagar dos vidas y tirar el final de promesa. Y jugar las dos chispas y matarle la valquiria justa. Quizás sea la más inteligente. Cuidado con el tema del ángel, ¿eh? Porque si llega a seis de maná, se convierte en un problema. Cinco, cinco daña primero. Si jugase dos tierras seguidas. Cuesta triple blanco. No tiene triple blanco todavía. Qué duro, ¿eh? Decisión complicada. Pero creo que hay que hacerlo. Venga, va. ¿Y cuál le matamos de las dos? La valquiria o el ángel. Vamos a matar a la valquiria. Que es la que más bloquea. De hecho, nos bloqueaba el draco, que solamente pega de... Ah, no, pega de cuatro. Pega de cuatro. Aquí metemos de once. Lo dejamos a siete. Y no tiene una forma automática de ganar vidas con esta valquiria justa, ¿no? De hecho, siguiente turno podemos hacer fénix arco brillante desde la mano directamente y atacar con todo. Y a lo mejor hasta ganamos la partida. Pues es una band angels. Que es un mazo que no es malo. No es malo. Y me imagino que no tenía compañía reunida. Porque si hubiese tenido compañía reunida con cuatro de maná, no habría jugado. Era ángel resplandeciente. Es mejor quedarte a la espera de que hago yo y jugar la compañía reunida. La carta clave del mazo es la compañía reunida. O sea, el mazo es bueno. De ganar vidas y tal. Espérate que no gane ahora cuatro vidas extras. Las gana y encima pone ángel resplandeciente. Demos gracias que no gana cinco vidas y no pone otro ángel más. Lo bueno es que el fénix... Y encima ataca. Pero ¿por qué atacas, muchacho? Así pierdes. Acaba de perder la partida por atacar. De hecho, me ha venido perfecto que justo hay un fénix en el top. Hacemos esto de dos. Y tiramos del cementerio la inspiración súbita. Y por ejemplo, la planificación estratégica. Y a lo mejor con un poco de suerte incluso... Incluso a lo mejor sale otro fénix. No, no ha salido. Pero ha salido esto. Que no lo podemos jugar. Choque. No tenemos mana. O sea, que da un poquito igual, ¿no? Hemos jugado tres hechizos, ¿verdad? Sí, de sobra. Te digo, justo pegamos once además. Si no hubiese atacado con este ángel resplandeciente... Al menos habría tenido dos bloqueadores... Y no se habría muerto justo en este ataque. Que le hemos dejado justo a cero clavado. Porque hemos jugado un montón de hechizos en el mismo turno. Y fijaos también lo que teníamos. De todas maneras, para el siguiente turno... Entre la velocidad de escapatoria... La entidad de la tormenta y el choque... Suponían otro montón más de daño adicional... A lo que ya teníamos en la mesa. Así que bueno, creo que el rival ha tenido un poquito de mala suerte con el robo realmente. Este último turno suyo sí ha sido bueno. Ha sido su mejor turno sin duda. Pero le ha faltado la compañía reunida en el cuarto turno. Bueno, pues nada más. Ya veis cómo están los fénix. A mí me gusta más la versión bueno red. Porque creo que tiene otras alternativas. Que puede desde el primer turno meter presión. En cambio esta no. Esta, primer turno robo... Segundo turno robo... Tercer turno... A ver qué pasa. Si te puedo meter un fénix o dos como muchísimo. Sería la mejor jugada posible en mesa. Y creo que si la mejor jugada posible de este mazo es tercer turno doble fénix... Creo que no es suficiente. Porque la mayoría de las veces... A mí no me ha salido eso. Hemos jugado tres partidas o cuatro. Y no ha salido nada parecido a eso. Ha salido que todo... Venga, tercer, cuarto, quinto turno... Empiezan a entrar fénix y tal. Y los fénix por jugar un fénix o dos no has ganado automáticamente. O sea, luego hay que currárselo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!